El magazín de la radio Talento en Radio presenta Encuentro Digital 5 PM Señoras y señores, bienvenidos a este encuentro digital que originamos todos los días a través de las redes sociales del magazín de la radio En Facebook, magazín de la radio En Youtube, magazín de la radio Recuerda, magazín de la radio todos los sábados de 12 a 2 de la tarde a través de la estación básica de Todelar, La Voz de Bogotá Un agradecimiento muy especial a David Vienda Aprovecha el 25% de descuento que tiene para este mes Cruz Verde Big Vaporú, oferta del mes En Droguerías Cruz Verde, aprovecha Este mes, Big Vaporú, antes 14 mil pesos, ahora tan solo 11 mil 500 pesos Droguerías Cruz Verde Domicilios y condiciones en cruzverde.com Medicamento, no exceder consumo Si los síntomas persisten, consulte a su médico Por venir, solo hay uno Por venir, solo hay uno Construir un mundo sostenible es más fácil si lo hacemos juntos Comenzamos Información que nos llega de la Oficina de Comunicaciones del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA El SENA amplía la campaña de certificación de competencias laborales hasta el próximo 16 de octubre Los candidatos a certificar sus competencias laborales tienen más plazo hasta el 16 de octubre para inscribirse En las ofertas vigentes en los centros de formación del SENA en todo el país Y a aplicar a la de su interés Los copos de las normas son limitados Pero se dispone de ofertas en áreas como saneamiento básico Artes escénicas, artesanías, sector avícola, cacao y chocolatería, construcción e infraestructura, entre otros Nos complace informarles que el SENA decidió ampliar el plazo de inscripción al programa de evaluación y certificación de competencias laborales Hasta el próximo 16 de octubre Especialmente en sectores tales como palma de aceite, avícola, artesanías, transporte, seguridad y vigilancia privada, procesamiento de alimentos Invitamos a todos los colombianos y extranjeros a aprovechar esta gran oportunidad Primer segmento económico, don Alfonso Haya Fernando, buenas tardes y qué bueno estar aquí de nuevo en esta emisión del Magazine de la Radio A través de las redes sociales, en este encuentro digital de todos los días En la red de Fair Noticias y YouTube Pues le cuento que el presidente de Andesco, el señor Camilo Sánchez Descartó la posibilidad de que el próximo año se presente en el país Una sequía o problemas de generación energética A raíz de las lluvias que han recuperado los embalses en los últimos días Al instalar el encuentro o el congreso de Andesco La asociación colombiana de empresas de servicios públicos Camilo Sánchez Dijo que esta es una buena noticia Teniendo en cuenta que a mediados del presente año Se habían prendido las alarmas debido a la baja en las precipitaciones que se esperaban Pero que afortunadamente durante septiembre y octubre se han venido recuperando De acuerdo con la compañía XM, la que mide la capacidad energética del país En estos momentos el nivel de los embalses del país se encuentra en 69.4% Pero de todas maneras hay que ahorrar agua y energía No solo por la situación actual sino por cuestiones de economía De otra parte, durante la instalación del Colombia Investment Summit El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton hizo un llamado a la comunidad internacional Para que invierta en Colombia Dijo que hay que aprovechar el potencial colombiano con el talento local La posición geográfica y de paso ayudar a proteger el ambiente Y las comunidades con más empleos Asimismo invitó a los empresarios extranjeros a seguir apostando por Colombia Como destino de inversión Esta es una parte de nuestra información Seguimos en un momento con más noticias aquí en el Magazine de la Radio Talento en Radio Don Alfonso, muchas gracias Nos trasladamos ahora hasta la casa de Martica Ordóñez Allí hay un micrófono del Magazine de la Radio Una invitación que tiene ella a propósito de Panaquia Muchísimas gracias, señor director Bueno, pues hoy en Noticias Caracol Nos compartieron una conmovedora historia de unos niños Tres niños en Boyacá Quienes antes de la pandemia caminaban dos horas Desde la casa hasta la escuela Y ahora con esto de la virtualidad Como no tienen energía eléctrica en su casa Deben movilizarse, caminar entre trochas Para llegar a donde un vecino Y así poder cargar el celular El único celular que tienen Y recibir a través del aparato pues sus clases Los papás llevan años y años solicitando Que les instalen el servicio de energía eléctrica Y adivinen qué Pues nada, no se avanza No les ponen la luz Y les dicen que deberían pagar el punto de luz Pero es que la verdad es que esa familia Pues no tiene los recursos, ¿no? La casa de la familia Saldaña Queda cerca a Quipama, Boyacá Y la casa está a cuatro horas de Quipama Entonces ya se podrán imaginar Ustedes Ojalá con la ayuda de la escuela De la profesora, de algunos vecinos Pues se conmuevan Y le garanticen este derecho a la educación A los niños y a ese servicio eléctrico Que les va a servir a toda la familia Como calidad de vida, es importante Bueno, un chiste Con ese humor de Mafalda Mucha atención Ahí lo tiene Señor Para mí no pido nada Porque sé que me he portado un poquito mal Para mi madre Sí te pido Que le traigas un yerno Bien lindo Inteligente Sexy Con buen sentido del humor Y que sea millonario Ella se merece ese yerno y mucho más El humor de Mafalda Bueno, recuerden que ya está Ya hay preventa de las boletas De la obra de Carol Márquez Que se estrenará el viernes 27 de noviembre Ellas en mí, se llama No se la vayan a perder Yo diría que pinta bien, ¿no? Pinta bien Carol es un excelente artista, actor Reflexionemos sobre la salud ¿Les parece? Reflexiones 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 ¿De dónde viene la salud? No siempre viene de los genes O de los buenos hábitos, ¿no? No siempre Dicen los expertos que se genera desde la paz mental ¿No? Que la risa, el buen sentido del humor Aportan muchísimo también al buen estado de salud La música, que nos alegra tanto Acelera o activa las neuronas Imagínense El amor a los demás A nosotros mismos La alimentación balanceada Obviamente fundamental Y hacer ejercicio Las bendiciones y los buenos deseos, ¿no? En las oraciones Por todos y por nosotros También hay muchísimo bienestar Y se genera mucha armonía Mucho equilibrio en la salud Y en la sinceridad con la que realizamos nuestros actos de caridad Haz el bien y no mires a quién Todo esto definitivamente ayuda a esa buena salud que tanto buscamos Con la que tanto soñamos y que necesitamos Bueno y a propósito de equilibrios Cuerpo, alma, mente Unos médicos javerianos Unos médicos javerianos Ella es dermatóloga y él es oftalmólogo Los doctores Felipe y Nora Llegarán en nuestras En unas horas En unas horitas A través de las redes sociales Con Panakia Mañana a las 5 de la tarde Es una guía Para alcanzar el bienestar integral Mañana a las 5 Recuerden 5 de la tarde A través de Facebook El tema Incertidumbre Miedo Cómo se debe atender Cómo se debe tratar Con mucho amor Dicen ellos Y que nos van a dar Todas las respuestas Mañana en Panakia Bueno Y me voy Pero los esperamos mañana En otro encuentro digital Por ahora les dejo Este mensaje Que Dios bendiga Esta noche Un abrazo virtual Pero también Queremos Antes de irme Compartirles Una canción Que se llama Volveremos De Katie James Una irlandesa radicada Desde muy pequeñita En Colombia Y que pues Viralizó Un bambuco ¿No? En tiempos de reggaetón Como lo titularon En una nota De un importante Diario De este país Entonces Abrazo virtual Escuchen Y disfruten La letra de Volveremos Volveremos A abrazarnos Volveremos A correr Volveremos A sentir La libertad Del viento Y sabremos De cuidarnos Y sabremos De querer Y sabremos Que estos días Son la voz Para entender Que la naturaleza Necesita descansar Del daño Que causamos Cada día Sin pensar Y cuando pase Y cuando pase Este momento Ya no seremos Ciegos Como en otros Tiempos Volveremos Más empáticos Volveremos Más armónicos Volveremos Más sensibles Al dolor Ajeno Y sabremos Y sabremos Compartir Volveremos A reír Volveremos Con el corazón Más grande Y más lleno Martica Muchas gracias Siguiente segmento Económico Don Alfonso Haya Bueno Fernando Volveremos Con la información Económica Aquí en el Magazine de la Radio A través de la red De First Noticias Y Youtube Y pues Contarle que Coteico Que es la Asociación Hotelera de Colombia Reportó que Tras un mes y medio De la reactivación De la economía En el país La ocupación Avanza a paso lento Y tan solo Alcanzado El 12% Por la desconfianza Que aún persiste Entre los ciudadanos Para viajar Y hospedarse En estos lugares La reapertura Ha marchado De manera lenta Antes de la semana De receso La ocupación Ha estado Entre el 7 Y el 12% Que es muy baja Dijo el presidente Del gremio Gustavo Adolfo Toro Sin embargo El sector estima Que para diciembre La ocupación Llegue al 25% En la medida Que se vaya reactivando Más vuelos internacionales Y vaya saliendo Más gente A vacaciones Dijo que Con el tiempo La gente debe viajar Con más confianza A distintos destinos Y esperamos Que al fin de año Dijo Toro Este en el 25% La ocupación Recientemente El Ministerio de Salud Elevó Del 30 al 50% La ocupación hotelera Y permitió El uso De minibares En estos lugares De otra parte Las cajas De compensación familiar Las cajas Que ayudan A los trabajadores En muchos De los servicios De salud De educación De entretenimiento Han mostrado Han mostrado Han mostrado Una caída Importante Durante los últimos Meses En Colombia A raíz De la pandemia Según las cifras De Azocajas Se han retirado Cerca de 700 mil Trabajadores De las cajas De compensación Familiar Es decir Hay 700 mil Familias Que no cuentan Con el cubrimiento De subsidio familiar Ni de los planes Que tienen Estas empresas Y esto pues Lógicamente Genera un problema De orden familiar De orden social En el país Por lo que Azocajas Le ha pedido Al gobierno Tomar medidas Para reactivar Por más pronto El empleo Información económica En el magazine De la radio Talento en radio Don Alfonso Muchas gracias Finalizamos este Encuentro digital A través de las redes Sociales del magazine De la radio Recuerda Quédate en casa Lávate las manos Ahí nos vemos Encuentro digital 5 pm Saludos Agradecimientos 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 Gracias por ver el video.